Yo personalmente todavía, es que yo no voy a creer en ningún técnico. Yo hace años vengo diciendo que los equipos no debieran tener técnico, sino buenos jugadores. Pero hay que tener un líder evidentemente que esté allí, que escoja a los jugadores. Nunca olvidaré el equipo de Brasil 70. Pele le decía a su compañero, vamos a hacerle caso 5 minutos. Y después jugamos nosotros. Fueron campeones del mundo. Zagalo era el técnico que además perteneció a la élite de los jugadores. Y si de él está ahí, ¿para qué coja la camiseta? Bueno, hay gente que dice, yo insisto, a mí no me agradan los técnicos, ninguno. Pero hay técnicos que evidentemente tienen lo que aportan, lo hacen bien. Pero siempre voy a decir, técnico joven que llega al junior, llega a hacer el curso con el junior. Aprende con el junior. Hay técnicos que no le enseñan al jugador. El jugador le enseña al técnico. ¿Cómo un jugador le puede enseñar al técnico? Hay jugadores que le enseñan al técnico cómo utilizarlo mejor, sin obligarlo. Simplemente tienen el suficiente talento para demostrarle cómo funcionan mejor y le ayudan al técnico a interpretar su fortaleza. Nada está escrito para siempre en el fútbol, ni en estas actividades colectivas, de conjunto. Porque es impredecible el carácter, el biorritmo de los jugadores. No es el mismo el día del partido. Cada uno tiene un sentimiento, una predisposición anímica distinta, un ánimo diferente. Por eso es el jugador el gran responsable de todo lo que ocurre en el terreno de juego. Si a mí me tocara reinventar el fútbol, lo jugaría sin árbitro y sin técnico. Eso sí, tendría desde luego un comité de cinco fiscales que ven todo el partido y no pitan una falta, simplemente van anotando. Después que termine el partido, llaman a Puyengue, fulano de tal cometió dos faltas alevosas, dos fechas de suspensión, pero no votaba a nadie del terreno de juego. Es decir, yo como árbitro no puedo desnivelar la posibilidad de la competencia pareja. Voy a dejar diez hombres contra once. Eso no es, a mí eso no tiene presentación. Espero que se termine el partido, once contra once. Ya los jueces tienen fulano de tal, tutano, tanta falta, y de acuerdo a la falta y a la grada de la misma, multa, no suspensión. Tú tienes que pagar dos millones de barras. Para que vean, ¿por qué aquí en Barranquilla nos estamos poniendo el cinturón de seguridad? Porque nos empezó, ¿cuánto vale la...? Cuando te coges un policía sin el cinturón de seguridad, ¿cuánto vale? Los que tienen carro. A uno no nos lo suspenden del trabajo porque no lleven de... Ponen una multa. Trescientas barras. Yo, por ejemplo, si apenas me embargo, ¡ruh! Cinturón de seguridad. Antes ni le paraba a vos. Yo no sabía ni que existía el cinturón de seguridad. Pero un día me tocó pagar trescientas barras y no se me ha olvidado. Y lo pongo cada vez que me monto, lo pongo. Entonces yo acabaría con un árbitro. Sería el resultado de un consenso de cuatro tipos, uno en cada... Sur, norte, este y oeste. Un tipo tomando nota de cuál es el comportamiento. Y además, la misma película. Después del partido, vemos el video para que el jugador vea. Mire, una, dos, tres, cuatro y cinco. Usted ha cometido cinco, falta dos graves. Por las dos, dos millones de pesos. Y por las tres, en la próxima, ¡pam! Dos millones más. Dos millones. Y verás, a ver tú, que vamos a tener unos tipos bien arregladitos y bien planchaditos y los bigotes bien afeitados y tal, tranquilos. Pero es que ese mataconguismo que hay ahora... Si la más bajita es a la yugular, eso no puede ser. Y con árbitro. Mejor eliminó los árbitros. Y los técnicos que quieren inventar... Ahora son seis árbitros, a ver, que hay en Europa. Porque están los cuatro y hay dos árbitros que están en el... En el área. En el borde, en el borde del área. ¿Viste? Ese es, ¿y para qué vas a poner un árbitro en el centro? Porque tienen seis árbitros que están tomando nota. Pero que terminen los once. Claro. Porque vas a... No, hay equipos que terminan con nueve. Y yo le digo, oye, ¿eso es eso? ¿Qué es eso? Es una humillación para un equipo. Once tipos contra nueve los van a golear, los masacran. Antes de la una y media, porque... ¿Te acuerdas? Yo te dije que habían operado a mi hermana. Ajá. Ahí en la Clínica General del Norte. Y ella está ahora en cuidado intensivo. Ella está en mantenimiento. Ya la ha sacado. ¿Y le fue bien en la operación? Sí, le fue bien. Dios, gracias. Entonces, ella... Las enfermeras que son abacanas y tal, le llevaron un rayecito porque ella nos está oyendo ahora. Entonces, ella se fue reparada el motor. Ya tan, tan, tan. ¿Cómo se llama la nena? Josefa María. Víjate tú. Josefa María. Ella, la de la canción. La canción, Josefa María. Tiene un nombre sandunguero, pero le mando un abrazo. Ella estaba por debajo de las gafas. Estaba mirando, Josefa, que linda tiene. La matica de mafapa. La matica de mafapa. No, para ella y para el grupo de colaboradores, las personas que están ahí, que se han portado del carajo. De agradecerles a ella y decirle a la negra que ya queda con el motor nuevo. Pero ella no es la habitante de los tres postes. Ella es rebolera, yo soy de San José. Ella quiere decir rebolera. Pero para cerrar... Que no se oiga la vieja Doria hablando de rebolo, mi amado. No, 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 yo voy a hablar mal de rebolo. No, amarengo, amarengo. No, yo hablé de los tres postes, nada más. ¿Y el que amarengo habla mal hasta de Campo de la Cruz no va a hablar mal? No, 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 a veces hablo mal de ti, nada más, de mal de ti. No, de ahí, tienes que hablar de alguien que... Claro, claro. Tienes que hablar del man que suena. Las dos hermanas mías mayores, rebolera. Yo soy rebolero de corazón. ¿Verdad?